Muy buenos días, soy Julián Esteban Pérez García, ingeniero civil. Trabajo en la Secretaría de Movilidad, principalmente en la OPIM, la Unidad de Proyectos de Innovación para la Movilidad. Actualmente estamos lanzando un reto, el cual es como construir un dispositivo que reduzca el vandalismo en todas las ITS de la Secretaría de Movilidad. Como ustedes saben, las ITS son los equipos tecnológicos que ayudan a todo lo que tiene que ver con la movilidad. Y en estos momentos tenemos un problema muy grande y es porque en la ciudad de Medellín, cada vez que instalamos algún dispositivo, aproximadamente el 50-40% de todos los dispositivos que hay en campo, el vandalismo hace que se roben los cables de cobre, los cables de fibra, que dañen los dispositivos. Entonces eso no ha permitido poder ampliar más las ITS en la ciudad para mejorar la movilidad porque la mayoría de recursos que no logran llegar no los estamos utilizando principalmente para todo lo que tiene que ver la reposición y mantenimiento de lo existente. Eso no ha permitido generar planes de expansión dentro de la ciudad que ayude a la captación de datos para poder mejorar la movilidad y poder que ustedes estén mejor informados. Muchas gracias, espero que tengan muy buen día. Gracias. Gracias.